Bueno, y la Prefectura de la SUAE realiza trabajos preventivos en cinco cantones que están bajo alerta naranja ante la llegada del fenómeno del niño. Sin embargo, la provincia no cuenta con el apoyo económico del Estado, afirmó el Prefecto de la SUAE, Juan Cristóbal Lloret. Los recursos económicos de la Prefectura de la SUAE para enfrentar el fenómeno son limitados. Apenas hay un fondo de contingencia de 326 mil 87 dólares, situación que complica las tareas para prevenir emergencias ante la llegada del niño. Siempre se necesitarán más recursos económicos, que es lo que no hemos tenido y de parte del gobierno tampoco se nos ha entregado un solo dólar de bolsillo confrontal y un solo dólar partido por la mitad para poder hacerle frente a la contingencia del fenómeno del niño. Sin embargo, el coordinador de gestión de riesgos de la zona 6, que comprende a SUAE, Cañar y Morona Santiago, aseguró que el gobierno sí ha entregado recursos económicos. El gobierno ha destinado 400 millones de dólares, 266 millones ya han sido entregados a los diferentes ministerios, 144 millones para el BEDE. En Azuay hay cinco cantones declarados en alerta naranja por el fenómeno y que están bajo los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Estos cantones son Santa Isabel, Ponce Enrique, Espucará, la zona baja de Oña y Nabón. Hemos desplegado ya equipos durante el último trimestre que han estado específicamente en los territorios haciendo algunos trabajos, que es el reforzamiento de estribos en puentes, que es el mantenimiento vial, la limpieza de alcantarillas, cunetas y demás. Están muros de escolleras, ahí está el cambio de la matriz vial en temas de lastre por asfaltos, está la construcción de seis puentes. Además del riesgo de inundaciones en Azuay, la principal preocupación es la afección que puede causar el fenómeno del niño en la infraestructura vial. En los últimos dos años, el invierno ya ha causado estragos y ha dejado incomunicada la provincia en varias ocasiones. Hay carreteras que no han sido reparadas y tiene tramos que corren el riesgo de colapsar. Carolina Mendoza, Telerama Noticias.